Que a pesar de que Gianmarco ahorita se notó que lo que dijo fue a propósito Muchos de ustedes saben que ustedes piensan casi parecido a Gianmarco Hay miles de personas que dicen que que es lo que hacen esos chicos de reality Que eso es una basura o no Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote un videillo más con la Ugi super activa al lado mío Señores vamos a ver un pedacito de un video de un artista reconocido mundialmente Gianmarcos Buen compositor vamos a ver en la polémica que este brother se metió Hablando de otro peruano llamado Nicola Porchela que es super conocido en Perú Pero ahora se ha hecho conocido en México señores Así que vamos a ver que fue lo que pasó Dejen su like, suscríbanse Vamos a entrar un poco en esto del chimoteo Así que ya tú Chávez ¿Qué opinas de Nicola? El de la casa de los famosos Nicola Porcela Ah que qué opino de él Ah me parece cool que venga a otros países a seguir intentando Me imagino que tener una carrera De algo Se pasó a Gianmarco ahí Y la cara como se le ve Recotra cagón fue Eso fue Se pasó a Gianmarco Mírale la carita a Gianmarco Pero esa es la carita que él tiene Lo hago Es que a ver Déjenme corregir esto Elabora Elabora mi comentario A ver Nicola hasta donde yo tengo entendido Trabajaba en un programa en Perú de concurso De concurso, sí Y después creo que fue actor Sí Y conductor Si vienes a México Vas a la casa de los famosos Pero siempre es importante saber qué viene después En un país como México es importante que ojalá le vaya bien O como actor O como conductor O como Lo que él quiera ser Eso es a lo que me refiero Ya va Ya va a hacer novela Ya va a hacer novela Tócale el violín Tócale el violín ¿Qué es Estela? No Bueno Ugi Este Mi opinión sobre esto Mira Yo creo que Si Gianmarco Dijo la cosa Con una intención Y después se dio cuenta Y la arregló Exacto Y la arregló Se le nota que él Sí quiso decir eso Para Para crear una polémica Yo entiendo que él ha logrado el éxito ¿No? Él ha ganado Grammys Es compositor Pero él tiene que pensar En lo mismo que él ha contado De su propia vida Él tuvo que escalar bastante Para llegar a donde está Porque Entonces Si bien es cierto Que él es hijo de Regina Alcover Y de Joeda Nova Que era su papá Que era cantante Creo que también era compositor Este A él Si me equivoco Ya me corrigen Ya Pero de acuerdo a la edad que yo tengo O sea Que es desde donde más o menos yo lo conozco A Gianmarco Este Me imagino Él no tuvo que Que O sea Como mucha gente Que para entrar a la televisión Tienen que hacer de todo Pues no Porque él ya era hijo de alguien Entonces Tuvo de repente Una puerta un poco más fácil De abrir Para poder ingresar Y él empezó siendo conductor O fue conductor En sus inicios De Un programa que se llamaba Campaneando Y él mismo ha contado Que él se fue a Miami Persiguiendo su sueño De ser cantante De ser compositor Y todo lo demás Y él Tuvo que hacer de todo Para poder llegar a Emilio Estefan Y si Emilio Estefan No le hubiera dado La oportunidad que le dio Hoy en día Él no sería lo que es Pero hay que rescatar algo amor Gianmarco Ha sido un tipo profesional En la música Nadie quita eso Pero yo no estoy restando Su profesionalismo Ni su formación Yo lo que estoy diciendo Es de que Todo en la vida Se trata de tú O buscas la oportunidad O aprovechas la oportunidad Mira Yo no le voy a echar Leña al fuego A lo que la gente dice De Nicola Porchela Y de estas personas Que están en estos reality Porque yo sé Y ahí Díganmelo en los comentarios Que a pesar de que Gianmarco ahorita Se notó que lo que dijo Fue a propósito Muchos de ustedes saben Que ustedes piensan Casi parecido a Gianmarco Hay miles de personas Que dicen Que qué es lo que hacen Esos chicos de reality Que eso es una basura O no Mucha gente lo piensa Pero es lo que yo te acabo de decir Pero A veces las oportunidades Se te presentan Y si tú las sabes coger Y las sabes aprovechar De la manera que sea Ya es asunto de cada quien Ya el pata prendió Pues en su momento aquí Se convirtió en una figura De ese programa Por más que ese programa Sea considerado una basura Lamentablemente Es una basura Que las personas consumen Porque si no lo dejaran Si lo dejaran de ver Perdón Entonces hoy en día No seguiría al aire Y lamentablemente señores Hoy en día Estamos viviendo Una época Que Que todo es Imagen Entonces Estos chamaquitos No tienen culpa Por decirlo así Aunque se escuche algo tonto Pero eso es lo que la sociedad ha creado No lo han creado ellos Como personas individuales No tienen culpa A que estos chamaquitos Nacieron ¿Cómo le dicen aquí a Bonitillo? Pepón Pepón No tienen culpa Entonces Tenemos Instagram Tenemos Facebook Tenemos un montón De redes sociales Que lo que está ahorita Bateando Como dicen En República Dominicana Son esto De las redes sociales Fíjense que muchas figuras Que Jamás pensamos Que tú lo ibas a ver Bailando en TikTok Personas de De México Que son grandes actores De Televisa De aquí de Perú Haciendo TikTok Entonces Ya el mundo ha cambiado Y Lo que llama La atención Muchísimo Son estos chamaquitos Que lo meten a reality Que tienen el cuerpo marcado Que son bonitillos Ellos no tienen culpa De eso Entonces ¿Qué sucede? Que ya Que ya Al tú volverte famoso En estos reality Eso le abre puerta A estos chicos De estar en una película De estar en En una novela Y Nicola Si tiene esa oportunidad No es cantante No es actor así Profesional Bueno No es tal cosa Pero tiene Esa oportunidad Que le da El físico Que lo aproveche ¿Sí o no Ugi? Exactamente Es más Volteenlo de esta forma ¿Cuántas personas No son periodistas Doctores Y hay gente Que no son nada Y simplemente Los tres Te lo estoy poniendo Crean un canal De YouTube Y los tres Ganan plata Por igual Independientemente De que estudió Cada quien Porque A eso Se ha llegado Hoy en día Con el avance De la tecnología Hay niños Que tienen canales De YouTube Administrados por sus padres Y esos niños Generan plata Lo que pasa es que Y ni siquiera Han terminado la escuela Exacto Uy hay padre inteligente Porque hay que montarse En la ola Tú no puedes quedarte atrás Si tú eres doctor Por ejemplo Tu hermano es doctor Y yo le aconseje A tu hermano Jorge Tiene que meterte A las redes sociales ¿Por qué? Porque es lo que está Prendido Y ojo Esto nunca va a acabar Lo que tiene que ver Con las redes sociales Jamás va a acabar Porque esto va a evolucionar Mucho más Sí Ahorita El que tenga Inteligencia Se visión Y es creativo Olvídense Que se va a ser millonario Sin ser doctor Pero ponlo así Bueno miren Para cerrar Y dar una conclusión Así rápido Lo que yo quiero decir Y lo que quiere decir Ale En este video Sobre lo de Gianmarco Es que sí Se le vio a Gianmarco Lanzándole una puya A Nicola Porchela Y se le podría decir Que es algo Que le molesta En el fondo Cómo estos brothers Se hacen famosos Los ningunear Yo te lo voy a decir Más claro Lo que él hizo Fue como ningunear Sí porque él estaba En un programa concurso Que hacía ping pong Hermano Usted conducía Un programa concurso Y ese programa concurso Que se llamaba Campaneando Funcionaba Porque ponían A gente A que concurse De lo contrario No había programa Claro Entonces no puedes Ni siquiera hacer No te puedes olvidar En qué empezaste tú Porque es como Que si Yampiero Díaz Dijer Obviamente que él es actor Y todo lo demás Igual que Renzo Igual que Joan Y todo Pero es como si dijeran O sea Los últimos 10 años De tu vida Ganaste plata Siendo conductor De ese programa reality Y luego te vas a sentar A decir que eso era una basura Exacto Correcto O a mandar un indirecto Así No es necesario Además cada quien Usa su ingenio Usa su astucia De cómo llegar Cómo mantenerse Y qué lograr Mientras no le hagan daño A nadie No está perjudicando A nadie No le está quitando El trabajo a nadie A él se le dio la oportunidad La cogió Pegó Se hizo famoso Tuvo episodios pésimos En la televisión peruana Que por eso es que Ya no está aquí Y si se le abrió Una oportunidad nueva Fuera del país Teniendo un hijo De por medio Bien pues Es regresar a tu punto Pero se le nota Que Gianmarco Tenía esa espinita ahí Claro La quiso decir Y no solamente es por Nicola Yo te puedo asegurar Que es por todos Los que están en la televisión Porque me imagino Que también le hubiera gustado a él Que su hija de repente Tuviera las mismas oportunidades Porque su hija también Es cantante Y es compositora Y yo entiendo Que se codea con Evaluna Con toda esa gente Pero de repente Le gustaría el mismo reconocimiento O que tuviera la misma Accesibilidad Es normal Pero cada quien Se busca sus oportunidades O a cada quien Se le presentan Y las agarra Pero bueno señores Este Déjame ahí por favor En los comentarios Si tú crees Que Gianmarcos Lo que dijo Lo hizo con intención De llamar la atención O lo hizo porque Normal Porque Porque sí O porque es Lo que verdaderamente Siente el brother No de Nicola Sino de todos Los personajes Que trabajan En reality De Perú Este Y como dicen La gente Que se la llevan fácil Y que ganan más plata Que un doctor Que se ha matado 20.000 años Este Me gustaría saber Tu opinión Ahí en los comentarios Deja tu like Suscríbete Esto es Xeneco Show Con la Uguis Y Mateo Y Mateo Y Mateo